Diputados de la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo se reunieron para analizar y dictaminar diversas iniciativas que les fueron turnados, de las cuales 5 propuestas fueron rechazadas ya que carecían de fundamentos y otras no les compete a esta 60 legislatura dictaminar. Los asuntos que se abordaron en la reunión y que fueron rechazados son establecer un seguro de desempleo, legisla para desaparecer la Comisión de Salarios Mínimos, definir el Día del Gastronómico y fijar una postura para que exista una sola tarifa de la Comisión Federal de Electricidad.